En el marco de la Jornada Nacional de Lucha por la Verdad, Justicia, Libertad, Presentación y el Derecho a la Protesta, aunado a la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y de los 15 años de impunidad en el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, se pronunciaron en el Congreso del Estado. Cumplen 15 años de la desaparición forzada de dos luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que fueron ellos detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, en la capital, mediante un operativo policíaco-militar, fueron vistos por última vez en el campo militar número uno en la Ciudad de México y la Comisión Nacional emite también una recomendación en la que da cuenta de que este crimen es un crimen donde están involucrados las fuerzas policíacas, militares y en este caso altos mandos funcionarios, en tanto que el Ejército no se manda por sí solo, menos en un operativo de gran magnitud. Mencionan que el caso está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la tienen archivada desde hace dos años, por lo que hoy exigen que se emita un fallo a favor de Gabriel Edmundo que el Estado demuestra de justicia para estas víctimas. También indican que en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Frontera Comalapa, Reforma y Marqués de Comillas, se han denunciado casos de desapariciones forzadas en los últimos meses, lo que evidencia continuamente los casos de desapariciones forzadas. ¿Qué exigimos en general? Es la presentación con vía de los detenidos desaparecidos, exigimos un alto a la impunidad por todos estos casos que existen en el país, hablamos nosotros de más de 350 mil casos de desaparición forzada a nivel nacional, sin embargo el gobierno lamentablemente reconoce únicamente 100 mil personas detenidas desaparecidas, una cifra muy conservadora, una cantidad de personas muy conservadora que nos preocupa porque no ayuda a erradicar esta práctica en el país, que decimos también en el país y como en Chiapas hay continuidad en estos crímenes. El motivo de la manifestación es también por la desaparición de uno de los integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Estas acciones se estarán realizando simultáneamente en diferentes regiones para exigir el alto a las desapariciones forzadas y ejecución extrajudicial contra el pueblo en general y contra las organizaciones. Con imágenes de Julio César Cebadúa, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.